Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva misión del Informativo Canterano, este espacio que hemos creado para que la familia Naranja conozca toda la actualidad del Envigado Fútbol Club. Hoy tenemos un gran programa, estamos en el mes de la mujer, vamos a reconocer a una de nuestras grandes mujeres que nos colabora siempre en el día a día, vamos a hablar de ese importante triunfo contra jaguares aquí en el Polideportivo Sur, de la previa del clásico contra águilas y también vamos a conocer una nueva historia de un canterano por el mundo. Bienvenidos y que disfruten. El Informativo Canterano llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, esas marcas que caminan junto a la cantera de héroes, muchas gracias a todos ellos por apoyarnos. Estamos en marzo, el mes de la mujer y estamos aprovechando para resaltar la labor de las mujeres que nos acompañan en la cantera de héroes. Hoy, Nilsa Echeverry, más de 20 años al servicio del Envigado Fútbol Club. Yo llegué el 7 de julio del 2003, llegué por el señor Jairo Santamaría que me abrió el espacio porque necesitaban a alguien en la sede donde vivían los pelados, entonces para hacer allá los oficios varios, entonces con él me ayudó, pues él me trajo, estuve desde julio como en una, como ensayándome hasta el, y me vincularon el 3 de septiembre del 2003, ya pues vinculada con la empresa, eso hace que estoy acá. ¿Qué significa para usted Envigado Fútbol Club en su vida? Pues la verdad que me amaño demasiado, para mí es mi segunda casa, porque yo llego por la mañana, llego a mi casa por la noche, entonces estoy aquí todo el día, siempre desde que llegué, siempre hemos sido una familia, nos hemos entendido todos muy bien, o sea que se vive como en mucha unión, hay mucho muy buen compañerismo, y es como no estar en la casa. Pues yo lo tomo así porque nadie lo molesta a uno, no hay presión de nada, la gente es muy querida con uno, todos, todos las personas, los mandos medios, la parte administrativa, todos son como, o sea se siente uno como igual con ellos, que igual uno es uno en lo de uno y cada quien en su trabajo, pero se siente uno muy bien, o por lo menos yo me siento súper bien. Cuéntenos, ¿cómo es un día suyo? ¿Qué hora se levanta? ¿Cómo llega aquí al polideportivo? ¿Cómo realiza las actividades? Yo en mi casa, pues yo me levanto tipo 6 de la mañana, hago algunas cositas en mi casa antes de salir, salgo de mi casa por ahí a las 8 y cuarto, entro acá a las 9 y acá llego, preparo el tinto, me cambio de ropa pues de calle para la del trabajo, y ya empiezo a repartir, reparto los tintos, luego empiezo a hacer el oficio, que el barrer, trapear, hacerlo como lo de la casa pues porque eso es como lo que me toca a mí, los oficios varios, es todo lo que hago, y lo que me necesiten, igual me necesitan para hacer algo diferente o algo, y me dicen, igual lo hago. Usted también tiene la oportunidad de trabajar junto a su hija, imagino que eso también la llena de orgullo, tenerla ahí cerca, tener la oportunidad de verla todos los días. Y ella lo que hace que está acá, pero igual ella es en su puesto, yo en el mío, y bien, nos venimos juntas, nos vamos juntas, pero ella también llegó aquí hace como 3 años. Imagino también la alegría suya al haber conocido tanta gente, al haber visto tanta gente, tantos jugadores, verlos triunfar, creo que también es una recompensa muy grande. Sí, es muy bueno porque cuando existió la sede, hay muchos, pues de los de la sede, siempre hay muchos que han salido de acá, que han estado en otros equipos, que están, y que han llegado pues a ser profesionales, o algunos no, pero muchos sí. Otros sí salieron de la sede, de la sub-15, de todas esas inferiores, y llegaron, los fueron metiendo a jugar con la profesional, y están bien. La última, un mensaje para toda la gente, para toda la familia Naranga, para toda la gente que la quiere, que la ha visto tantos años, un saludo para ellos. Sí, un saludo, porque igual me han dado, que más que me han dado la oportunidad de estar tantos años acá, y que yo veo que me siento, ellos se sienten muy bien conmigo, igual yo pues mejor con ellos, porque igual el agradecimiento que, son casi 23 años que llevo acá, y me amaño demasiado, y a todos les agradezco, porque la verdad que han sido muy bien conmigo. Muchas gracias. A usted. Listo, perfecto. Derrotamos a Jaguares de Córdoba acá, en el Polideportivo Sur, sumamos nuestra segunda victoria consecutiva, estamos muy contentos, e ingresamos al grupo de los ocho. Vamos a ver el análisis, y lo que pasó, en ese importante partido del fútbol colombiano. Se jugó la novena fecha, del campeonato de primera división, el emigrado fútbol club, derrotó a Jaguares de Córdoba, tres por uno, en una gran demostración de fútbol. Esta victoria le permite, al equipo de Alberto Suárez, meterse en el grupo de los ocho. Linda tarde, en el Polideportivo Sur, asistió en gran número, la familia Naranja, que disfrutó de un gran equipo, que cada vez se ve mejor, en el terreno de juego. Las acciones empezaron a favor del Naranja, que a los 27 minutos, cuando Wilder Guisado remató, vio cómo se desvió la pelota en José Barragán, y se metió en el fondo de la red. El VAR, estuvo deliberando unos minutos, y al final confirmó la primera anotación, del jugador venezolano, en la cantera de héroes. Diez minutos más tarde, gran combinación entre Daniel Londoño, Jefferson Rodallega de gran partido, y cabezazo de José Barragán, para poner el 2 por 0. Se iba adelante el Naranja, que había hecho un gran primer tiempo. En la segunda mitad, una acción de Londoño, mano, penal, para el equipo visitante. Se hizo cargo Andrés Rentería, que puso el 2 por 1, y ahí había que aguantar. Pero el Envigado Fútbol Club, lejos de replegarse, lejos de tirarse atrás, fue a buscar otro tanto, para tranquilidad de todos, y fue así como a los 87 minutos, Juan Manuel Zapata, de muy buen partido, una de las figuras del compromiso, remató de derecha, e hizo una muy bonita diana, para sentenciar el resultado, y para firmar los tres puntos, para el Naranja. ¿Qué sigue? Sigue ir a Río Negro, el día martes, para enfrentar a Águilas Doradas, en el Clásico Antioqueño, en uno de los partidos, más atractivos de la fecha, y esperando, siempre, conseguir una victoria. Vamos, cantera de héroes. Este martes, jugaremos una nueva edición, del Clásico Joven de Antioquia, enfrentaremos a Águilas Doradas, en el Alberto Grisales, vamos a conocer la historia, de los 38 partidos, que hemos jugado, contra el equipo de Río Negro. El de este martes, será el capítulo 39, en la historia, de los duelos, entre el Envigado Fútbol Club, y Águilas Doradas. 13 veces, ganó el Naranja, 6 los de Río Negro, y 19 empates, firman la estadística. 56 tantos, hizo la cantera de héroes, y 40 el equipo de Águilas. La primera vez, que el destino los cruzó, fue el 13 de febrero, del 2011, esa vez en el Polideportivo Sur, igualaron a dos tantos, por el Naranja, Chumi Álvarez, y Julián Mejía, y por ellos, Emerson Chamorro, y Leonard Pajoy. El primer triunfo, del Envigado Fútbol Club, es ese mismo año, pero el 28 de septiembre, 2 por 0, en el Parque Estadio, John Córdoba, y Julián Mejía, se anotaron en el marcador. Los archivos, más recientes, son del año 2021. El 18 de octubre, Envigado Fútbol Club, ganó 4 por 1, al equipo de Águilas Doradas. Jader Maza, Yasser Asprilla, Juan Manuel Zapata, y John Jader Durán, marcaron por la cantera de héroes, descontó Juan Camilo Salazar. Y el archivo más cerca, el que tenemos más a mano, es del 13 de noviembre. Águilas Doradas, y Envigado Fútbol Club, igualaron 1 por 1, en el Alberto Grisales, el mismo escenario de este martes. Cristian Camilo Marrugo, y otra vez, John Jader Durán, fueron los que marcaron, en ese compromiso. El martes, volverá, un gran clásico, del fútbol antioqueño, un partido, que ya tiene, muchos archivos, que tiene, muy buenas estadísticas, y que Dios quiera, y podamos conseguir, una nueva victoria. Vamos, cantera de héroes. En Canteranos por el Mundo, seguimos resaltando, la labor, de esos jugadores, que nos hace sentir, orgullosos, en toda la tierra. Hoy es el turno, de Frank Fabra, quien empezó, en este estadio, y ahora está, en el Boca Juniors, de Argentina. Hoy, en Canteranos por el Mundo, otro hombre, que nos llena de orgullo, por su gran talento, por su gran pasar, en el fútbol internacional, y quien es, sin duda, es uno de los mejores laterales, de nuestra república. Frank Fabra, quien nació, el 22 de febrero, de 1991, en Nechí, que realizó, todo el proceso formativo, en Envigado Fútbol Club, y que tuvo la oportunidad, con apenas 18 años, de debutar, el 22 de julio, del 2010, ante el Cúcuta Deportivo. También participó, en la única, estadía, del Envigado Fútbol Club, en un campeonato internacional, o en la Copa Sudamericana, del 2012. Estuvo en su casa, para siempre, hasta el 2014, cuando pasó, al Deportivo Cali, fue campeón, en el Azucarero, luego fue a Independiente, Medellín, y por sus grandes actuaciones, pasó al Boca Juniors, de Argentina, en el año 2016, cuadro en el que está, hasta la actualidad. Tiene siete títulos, en su carrera, tiene también, un gran pasar, en la selección Colombia, el 28 de agosto, del 2015, fue su primera convocatoria, para enfrentar, a Perú, por eliminatorias, y debutó, el 8 de septiembre, contra el cuadro Inca. Ha estado, en las eliminatorias, rumbo a la Copa del Mundo, del 2018, rumbo, también, a la Copa del Mundo, de este año, 2022, y ha participado, en la Copa América, del 2016, y en la del año, 2021. Es, un lateral izquierdo, de condiciones notables, desde que empezó, acá en la cantera, de héroes, se sabía, que iba a llegar, muy lejos, y hoy día, es muy querido, en su club, en Boca Juniors, de Argentina, ha tenido la posibilidad, de marcar un gran tanto, este año, contra Rosario Central, y se ha mantenido, en un equipo, tan importante, de nuestro continente. Gracias, Frank, por hacernos, sentir orgullosos, por llevar nuestros colores, en todas partes del mundo, y que deseamos lo mejor. Te queremos mucho, y que todo lo que venga, sea exitoso. Desde el terreno de juego, del Polideportivo Sur de Envigado, bajamos el telón, del Sexto Informativo Canterano, muchas gracias, a todos los que lo hacen posible, si tienen una historia, si nos quieren contar algo, nos pueden escribir, a comunicaciones, arroba, en vigadofc.co, estén pendientes, de nuestras redes sociales, porque se vienen grandes lanzamientos, estén ahí pendientes, de la cantera de héroes, porque son ustedes, muy importantes, para nosotros, que estén muy bien, que tengan un feliz resto de tarde, y Dios quiera, y consigamos un triunfo, el martes, ante Águilas Doradas, en el Alberto Grisales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!